Amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera encontramos la obra Plop y Wiwi Si quieres saber más de esta obra, esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club Ahora nos encontramos con Patricia Barreto, ¿qué tal Patricia? Bien, muy bien, muchas gracias Que interpretas el personaje de Wiwi en Plop y Wiwi Una obra de teatro hecha para bebés en el Teatro La Plaza Es la bienvenida de una, de la hermana menor en el mundo de Plop Que este es el mundo de Plop Entonces, ¿qué pasa cuando tu hermana menor llega por primera vez? O tu hermanito, o un nuevo integrante en la familia ¿Cuál es con eso que es muy importante para los niños? Claro, entonces se ve exactamente el compartir, el conflicto de convivir De dar la bienvenida a alguien nuevo Eso exactamente lo ve el adulto y se divierte un montón Pero el bebé, uy, en situaciones y en los juegos se la pasa muy bien ¿Cómo es este formato? Porque una obra de bebé me imagino que es totalmente distinto al teatro convencional Sí, es una obra especial hecha para bebés desde los seis meses hasta los tres años Es una obra que dura 30 minutos Es exactamente el tiempo que pueden estar en atención en un espectáculo teatral Y la pasan muy bien Es un teatro súper interactivo Los bebés pueden estar en el escenario Pueden manipular los objetos Divertirse con los personajes que interactúan con ellos Está llena de sensorialidad, de exploración Es una obra muy, muy mágica Patricia, ¿le gustan los bebés? Me encantan Ah, sí, no, me encantan, me encantan Me la paso muy bien Me encantan Ah, no, de verdad, los quiero abrazar a todos Si ahorita ves un bebé, lo traes acá Sí, no, me encantan Me encantan Tengan cuidado, tengan cuidado No, 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 pero no soy Elvira Tampoco, tampoco No, me la paso bien, me gusta, me gusta, no sé, darles mucho cariño Nos encontramos con César Ritter ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias por venir Bueno, hace un año que empezamos con Ploppy Flynn Esta es la continuación que es Ploppy Wuiwi Es un espectáculo nuevo En donde lo que queremos un poco es jugar con los más pequeños, ¿no? Con los niños de seis meses hasta tres años En ese espectáculo se rompe lo tradicional Que cuando una mamá lleva un sitio a su hijo No te muevas, quédate ahí, quédate quieto, compórtate Acá el niño que explore, que sea libre Bueno, sí, ahorita que has hecho la invitación de los padres Me siento un poco identificado Porque yo también soy así, ¿no? Y de hecho esta hora me ha ayudado para un poco este Dejar ser y confiar más en mi pequeña Y darnos cuenta de que de cada ser es individual, es irrepetible, ¿no? Y que cada uno tiene sus propios descubrimientos Y también lo importante para los adultos Es ver como estos pequeños descubrimientos son tan importantes Y tan valiosos No solo para ellos, sino para nosotros Bueno, aquí en esta hora todos aprenden Ustedes, los padres, los niños No, lo que me ha sorprendido son los abuelitos Son los que más se divierten Para todos, entonces Sí, son los que es increíble como entran al juego De una manera muy fácil, muy libre Y me encanta, ¿no? Amigos de Teatro Club, de verdad Los quiero un montón Este, vengan a ver Plop y Wiwi Aquí al Teatro La Plaza Estamos los sábados y domingos en doble horario A las 11 y 30 de la mañana Y a las 12 y 30 de la mañana Los esperamos Entradas en Teleticket Este, es para 6 meses A 3 años a más Con sus papás Vengan con todos los sobrinitos Con sus hijos Con la abuelita Van a pasarla muy bien Son 30 minutos de calidad para ustedes Gracias Don't you come back no more ¡Gracias! ¡Gracias!